En compañía de Jesús. 11 de febrero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sintió compasión de los que sufrían hambre y cansancio. Su corazón sensible y tierno se sintió tocado por la necesidad y por el sufrimiento de la gente. Dios es nuestro buen Padre, y como tal, y movido por el amor que nos tiene, se preocupa de nuestras necesidades, no solamente espirituales, sino también de las materiales. Si tú extiendes tu vista por el mundo verás que son muchos los que tienen hambre de Dios, hambre de pan, de la verdad, del pan de la justicia, del pan del amor. Ojalá tu corazón se sienta tocado ante tanta y tan urgente necesidad, y salgas tú al paso, para socorrer esas necesidades materiales y espirituales, al menos en la medida de tus posibilidades, ya que ni Dios ni tu conciencia te exigirán más de lo que puedas realizar. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, veo tantas necesidades en el mundo de hoy, que a veces estoy tan apocado, haz que mi espíritu se engrandezca, haz que mire la realidad con ojos de fe, y que ponga todo lo que esté de mi parte, para remediar las necesidades de los demás. Para eso, Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Así sea. ¡Gracias!